A casi un mes de lanzamiento de Nintendo Switch, seguro no has descubierto todas las posibilidades de la consola, hasta con otros dispositivos. Pero no te preocupes, hoy te contaré más de una función especial de los Joy-Con. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido como este. Hola a todos, soy Adrián y el día de hoy te platicaré un poco sobre la posibilidad de conectar tu Joy-Con a dispositivos Android para disfrutar de tus juegos, además del Pro Controller que puede conectarse hasta en PC y Mac para jugar. No se diga más y comencemos. Gracias a la tecnología Bluetooth de los Joy-Con, no es nada complicado hacer la conexión, basta con encender el receptor Bluetooth de tu celular a Android y al mismo tiempo presionar el botón de sincronización en el Joy-Con. Una vez que aparezca en pantalla, conectarlo y ya podrás empezar a jugar con él tus juegos de móviles. Los Joy-Con también se pueden conectar en PC, pero aquí es más complicado que el Pro Controller ya que deberás configurar cada botón para que funcione como una tecla. Si tienes un Pro Controller, te recomendamos mejor conectar este a la PC, ya que cuenta con una configuración básica en las teclas para empezar a jugar. Ambos mandos funcionan con sistemas Mac, pero la variedad de juegos no es tan amplia, así que tal vez no los explotes lo suficiente. ¿Qué te parecen estas características de los mandos? ¿Vas a intentarlo con tus otros dispositivos? Comparte tu opinión en los comentarios de este video. Espero te haya gustado este contenido, no olvides dejar un me gusta y si aún no te has suscrito, hazlo para no perder ningún detalle. Además, si eres nuevo suscriptor, deja un comentario para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en un próximo video de MGN en Español.